Saludos socios de negocios de Andreson Comercio aquí tenemos para hacer realizarle nuestra prueba nuestra cámara pinhole de Epcon no podemos olvidar que este es el modelo P8 Turbo WDGN algo importante que debe ver es tal que esta es una pequeña cámara 1080p con una resolución de 2 megapíxeles como podemos ver pesa su pequeño tamaño es un equipo robusto, cuenta con protocolo IP60 para interior y es bastante resistente podemos ver el pequeño lente que tiene pero no podemos subestimarla porque pese a su pequeño tamaño como podemos ver aquí esta cámara nos ofrece una excelente calidad 1080p lo tenemos puesta en un monitor 4K y podemos ver la calidad aquí tenemos a nuestro colaborador que se ofreció como voluntario para nuestro experimento ahora mismo esta realizando unas artes que esta trabajando y demás funciones pero bueno seguimos con nuestra pequeña cámara en su parte vemos que cuenta con su un pequeño selector o un switch, pequeño switch para ser configurado de manera manual lo que haremos es lo siguiente lo que haremos es lo siguiente es que presionamos el botón del medio que es el menú y nos muestra el menú esto nos permite configurar nuestra cámara de manera manual aquí vemos el lente como podemos ver podemos configurar a nuestro gusto cuenta con exposición balance de blanco backlight DNR día y noche es una opción para poder configurar la función de la cámara ahora si es color automático externo o blanco y negro eso es para hacer configuraciones de día y de noche volvemos a poner el colorante con un color volvemos aquí podemos configurar la imagen como queremos configurar el color de la imagen como demás funciones aquí tiene funciones especiales y su botón de history para recitar las configuraciones de fábrica lo mantengo presionado y se reinicia en unos momentos vamos a realizar una prueba vía noche o sea una prueba en plena oscuridad ahora mismo vamos a realizar la prueba de oscuridad recordando que estamos ahora mismo con las luces apagadas aquí tenemos nuestro compañero que está aquí laborando en un entorno oscuro y vemos que solamente él a través de su dispositivo puedes ver la iluminación pero queremos que su entorno completo se vea iluminado pese a la oscuridad lo que haremos es que ya estando en el menú le damos seleccionamos donde dice exposición subimos el brillo no vemos resultados pero seguimos configurando en la opción dice agc empezamos a subir y estamos notando la iluminación vemos que cada vez se está viendo más y más claro el entorno como podemos ver aquí vemos ya totalmente nuestro compañero iluminado y si yo muevo la cámara no se ve absolutamente casi nada pero a nuestra cámara se ve la nitidez pese a la oscuridad y con sus respectivos colores resaltándolo que esta cámara la tenemos aquí disponible para entrega inmediata solo en Andriksson solo en Andriksson